hola amigos de youtube estamos en un nuevo video miren amigos esta es mi gran maquetota yo la echo solitamente solo bueno con la ayuda de mi papá de mi hermana y de mi mamá miren aquí está un ajenjo un tomillo perejil vaporrú menta su gran portadota la sábila la albahaca la ruda la elba buena el epazote dice mi papá que la albahaca para la gente flaca así es que los que estén fracos ya saben eh comen mucha albahaca muy bien amigos miren ah miren que super muy bien amigos esto ha sido mi gran maqueto vamonos para allá adentro hola como estan amiguitos wow 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 y como pueden ver el dia de ayer hice un gran sorteo y el día de hoy es bueno el día de mañana es hora de entregarlos miren bueno el día de mañana voy a entregar todos los premios a todos mis ganadores voy a volverles a repetir sus nombres el ganador de quinto lugar fue mauricio paredes el ganador de cuarto fue oscar el ganador del segundo lugar fue esta valeria guadalupe y el ganador de primer lugar ha sido derek emmanuel mejia y me enteré que no quería su regalo así es que voy a volver a sortear y el que salga premiado o lo escojo díganme en los comentarios amigos que quieren si vuelvo a hacer el sorteo o lo escojo de plano like si les ha gustado el video amigos si no también le dan like ah we we disques a todos bueno si fuera por mi yo escogería a eric para primer lugar si pero ahi me ponen ustedes en la descripcion en los comentarios si quieren que le de gananza a eric o no Muy bien amigos, nos vemos en el próximo video Voy a ver si sorteamos O le damos gananza a Eric O a uno de los jugadores Y muchas gracias amigos por estar en este video Ponganle like, suscríbanse No es muy difícil, nada más tienen que apretar Tres botones que es el like El suscribirse y activar la campanita Es todo lo suficiente que les pido yo Su gran rey Pero si les pido yo por favor amigos Que se suscriban para mi canal Y adiós